Este jueves 20 de junio inicia la Copa América 2024. Desde las 6 de la tarde seremos testigos del evento más importante del fútbol en nuestro continente con la inauguración y el primer encuentro del torneo Argentina-Canadá. Este jueves 20 desde las 6 de la tarde en vivo por América. Y podrás verlo también por América TV Go. ¡Gracias!